Soy Modesto Montoya y hoy vamos a hacer un experimento fácil sencillo en el semillero de científicos CEPRESIT o Ciencia Perú este experimento ustedes lo pueden reproducir sin problemas en su domicilio para ello primero vamos a mostrar los implementos de este experimento se trata aquí de una caja de cartón que está sobre una mesa vamos a introducir esta cámara en la caja de cartón y desde el exterior les voy a enviar a ustedes un mensaje que no necesariamente va a ser del interior, de repente será vamos a ver, el interior ok, tenemos entonces la cámara digital aquí la tenemos vamos a ver si se observa mi mano, aquí tiene la mano ok, esto ahora vamos a cerrar la cámara la cerramos lentamente aquí está y desde el exterior les envío pues un mensaje amigos, este experimento es un experimento de óptica ustedes lo pueden hacer enviarme un correo electrónico para explicarme un poco cómo lo han hecho o cómo se ha hecho este a mi dirección electrónica montesto-montoya-yahoo.com de esta manera el semillero de científicos incentiva, estimula a los niños y jóvenes a hacer experimentos curiosos, interesantes, científicos hasta el próximo experimento amigos chao